Bueno, Chalón, un abrazo para todos, bendiciones, vamos a, yo creo que vamos a tener hoy un estudio que no solamente nos va a aclarar muchas cosas de nuestro caminar ya en este regreso a casa, sino que nos va a dar muchas herramientas para explicar uno de los capítulos más difíciles de entender y de explicarle a las personas, especialmente a los cristianos, que han sacado conclusiones completamente erróneas, como vamos a ver hoy, por la falta de conexión de las escrituras. Esa premisa que se aprende antes de, inclusive antes de empezar a leer las escrituras dentro del cristianismo, de que la Torah está abolida y de que estamos libres de la Torah y libres de la maldición de la ley y todo ese tipo de distorsiones hacen que, y el desconocimiento mismo de las promesas y el desconocimiento de la Torah, el desconocimiento del Tanakh y esa separación radical que se hizo como que el Tanakh no era para nosotros, el Tanakh era como una historia de los judíos y para nosotros era el Nuevo Testamento. Todas estas circunstancias hicieron que la carta, que las cartas de Pablo, todas en general, todas las del Nuevo Testamento, se distorsionaran de una manera impresionante. Y aún muchas personas, ya estando dentro de las raíces hebreas, aún no lo han entendido. Esa es la razón por la que muchos, como no entienden, entonces para evitar problemas empiezan a sacar avisos y supuestos, estudios, y empiezan a promover que el Nuevo Testamento no está correcto, que está lleno de errores, que no es verdad y muchos caen en esa trampa. Simplemente porque algunos no pueden explicarlo de lo que se está hablando. Pero ustedes no saben cuánto le he pedido al Eterno que me den en este día, especialmente con este capítulo, con este capítulo 3 del libro de Gálatas, que me dé la sabiduría para transmitirles a ustedes el mensaje, de tal manera, de tal manera que ustedes puedan tener una claridad total y así mismo ustedes puedan explicarlo a los demás. Porque si nosotros logramos entender este capítulo, le digo que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento del pensamiento de Pablo, de Shaul, y en el lenguaje que él está utilizando. Vamos a comenzar, vamos a comenzar el capítulo 3. Me centré hoy en este capítulo 3 porque ustedes van a ver cuánta enseñanza hay en este capítulo. Este capítulo prácticamente resume una cantidad de promesas y de enseñanzas que van a ser muy importantes. Vamos a ver esto al final, vamos a evaluarlo y ustedes mismos dirán si realmente están de acuerdo conmigo en que es un capítulo lleno de enseñanzas. Capítulo 3.1 empieza diciendo, Pablo está diciéndole a los Gálatas, Gálatas insensatos. En las traducciones en inglés dice todavía más fuerte, aquí están muy decentes para la traducción. En las Biblias en inglés ustedes lo encuentran que dice Gálatas estúpidos. O sea, se le nota a Pablo el disgusto que tiene con los Gálatas cuando les escribe. Está traducido de esa manera, aquí nos dice, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad que a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire, solo con estos tres versículos tendríamos para llegar horas de estudio. Pero saben una cosa, si el apóstol Pablo estuviera hoy presente, nos estaría diciendo exactamente lo mismo. Porque así como el Eterno nos advirtió que todo lo que fue será y que no hay nada nuevo debajo del sol, este es el mismo problema. El problema de los Gálatas es el mismo problema que estamos viendo nosotros en las raíces hebreas. Exactamente el mismo problema. La misma pregunta, ya vamos a ver a qué se refiere. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ir poco a poco para que podamos ir entendiendo cada uno de los conceptos. Recordemos primero que en los capítulos 1 y 2 nosotros vimos que lo primero vimos que los Gálatas no eran gentiles. Los Gálatas son dispersos de Israel. Es el galuz de Israel. Son los dispersos. Cuando él está hablando a los Gálatas, le está hablando específicamente a la casa de Israel que se había gentilizado, que se había ido a los gentiles, que había abandonado la Torah, que le había dado la espalda a la Torah, que le había dado, había renegado de su identidad israelita y después de la cautividad de Asiria se había unido y se había mezclado entre los gentiles. Algunos grupos medio reconocidos como el grupo de los samaritanos, pero la mayoría de ellos, digamos que como el 90% de ellos se mezclaron de tal manera con los pueblos gentiles que ya era casi imposible reconocer quién era quién. Sin embargo, vimos la vez pasada como los mismos judíos hablando entre ellos, ellos se preguntaban si Jesús había ido donde los dispersos entre los griegos. Así que era bien sabido que había los grupos de descendientes de la casa de Israel se encontraban en el galuz. Por eso es importante entender esto. Esto es muy importante. Entender que Gálatas no es para los gentiles. Gálatas es para la casa de Israel en la dispersión, que lo vimos la vez pasada toda la sustentación. En segundo lugar, vimos verdaderamente que es el evangelio y lo vimos con la base en Isaías 52 que nos resume en el Taná lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio parte desde Abraham, la semilla iría a través de toda la tierra. Ya lo vimos. El padre hace un plan, divide las dos casas. Uno se queda con el padre y la tonada. El otro se va como el hijo pródigo, se va al mundo, se une con los gentiles, abandona su identidad. Un día el padre vuelve a buscarla. Entonces ese hijo pródigo que vino, volvió en sí, vuelve otra vez, vuelve otra vez, recoge otra vez sus pasos, regresa a la casa del padre. El padre vuelve y une a Judá, a la casa de Judá, con la casa de Israel. Y al final viene la herencia de la tierra prometida. Este es el evangelio de acuerdo al Taná. Ahora, llevar la palabra del evangelio es llamar a esos dispersos, decirles que se arrepintieran y que volvieran a la casa del padre. Esto lo pueden ver más ampliado en la parte número uno. También vimos en la parte uno que estaba anunciado en las escrituras que la luz le resplandecería a los gentiles, que el padre estaba profetizado que el padre, el padre mismo vendría a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo anunció de muchas maneras a través de Isaías. Dijo que la luz le resplandecería a los gentiles. Entonces, ya no era una vez que Yeshua vino, una vez que el padre envió su provisión para que, para poder dar ese perdón a la casa de Israel, ya no era necesario convertirse al judaísmo. Hasta que vino Yeshua, y solo desde la cautividad de Babilonia, hasta que vino Yeshua, los gentiles que se querían sumar a la casa de Judá, porque no existía la casa de Israel, estaba con los gentiles todavía. Entonces, los hombres habían establecido que el mecanismo para entrar a formar parte de la casa de Judá era mediante la conversión. Voy a explicar una cosa aquí que es muy importante. Cuando el Eterno sacó a Israel de Egipto, muchos de los egipcios salieron con el pueblo de Israel, pero la palabra no nos dice que ellos tenían que hacer una conversión a Israel. Ellos no tuvieron que hacer ninguna conversión. Ellos simplemente creyeron en el Elohim de Israel. Ellos creyeron en el Dios de Israel. Ellos vieron su inmenso poder. Ellos creyeron y se unieron al pueblo y fueron repartidos entre las tribus. Ellos no tenían que hacer una conversión especial. Así fue, así fue durante todo el tiempo que las tribus estuvieran juntas. En el tiempo de Salomón, que ya se dividieron, entonces ya sabemos que la casa de Israel, lo acabamos de decir, la casa de Israel se va, la casa de Israel se va a los gentiles, se pierde su identidad israelita. La casa de Judá se queda después de Babilonia y empieza, lo vimos en el primer estudio sobre Pablo, empieza lo que se conoce como el judaísmo hoy. Y se anexa, y se anexa a la Torah. Ellos después de Babilonia anexan a la Torah el Talmud y empiezan ya todos los escritos del Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén. Ellos empiezan ya con muchos de los escritos que más adelante pues ya se van a establecer como un solo libro, pero ya empiezan las tradiciones de hombres a formar parte de esa casa de Judá. Nacen los fariseos, nacen los diferentes grupos de la casa de Judá y ya por eso nosotros encontramos a Yeshua cuando se refiere a la casa de Judá recriminándolos por haber inventado mandamientos de hombres. Entonces, esto no existía desde el principio. Ya como les digo, los de Egipto simplemente se unieron al pueblo por fe. Ellos creyeron en el Dios de Israel, se unieron al pueblo y después recibieron la Torah. Entonces, aquí encontramos que ya vino Yeshua, ya se abrió otra vez la puerta para que la casa de Israel pudiera volver otra vez a la casa, pudiera volver a ser parte de Israel. Esos gentiles, esos dispersos que se habían gentilizado podían ahora dejar de ser gentiles de nuevo, volver a ser ciudadanos de Israel y volver a Israel. Sin embargo, los judaizantes que vimos en el capítulo 1 y 2 que eran gentiles, gentiles de regreso a la casa, los judaizantes no eran judíos que les estaban exigiendo, eran de los gentiles, eran de los gentiles mismos los que estaban ignorando el plan del Eterno y simplemente estaban diciendo ahora no, ahora vamos a convertirnos al judaísmo. Exactamente lo que está pasando hoy. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que estamos viviendo. Nosotros escuchamos el llamado de Yeshua para regresar a la casa. Él les vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros lo escuchamos, nosotros lo seguimos. Ahora recibimos ese segundo toque, que ahorita vamos a ver qué es eso. Y para regresar a la casa, pero se han metido en el medio los judaizantes que ignoran, que son gentiles, ex cristianos, que ahora inclusive niegan a Yeshua, que vienen a decir, no, nosotros nos tenemos que convertir al judaísmo. Algo que ni siquiera se les ocurrió hace siquiera 10 años o menos. A muchos ni siquiera el año pasado se les podía haber ocurrido que ellos se podían convertir al judaísmo cuando estaban en el cristianismo. Pero escucharon el llamado y lo primero que hacen es ignorar las escrituras e irse detrás de la conversión al judaísmo. Es el mismo problema que había en el tiempo de Pablo. Y lo vamos a ir entendiendo mucho más claro en este capítulo muy en especial. Entonces, lo que nosotros, volvamos entonces al capítulo 3. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Yeshua ya fue presentado claramente como crucificado. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Ya les digo lo mismo que está sucediendo hoy. Conocían, conocían la verdad. Ellos habían sido salvos por la fe en Yeshua sin conocer la Torah. Pero ahora estaban escuchando a los judaísmantes que les decían que más bien se convirtieran. Yo les hago una pregunta para que ustedes puedan entender mucho mejor lo que yo estoy diciendo en este momento. Ustedes conocieron a Yeshua. Ustedes empezaron a creer en el Dios de Israel por haber oído la Torah o por la fe en Yeshua o porque oyeron, escucharon la voz de en aquel tiempo de Jesús. Ahora ya lo llamamos con su nombre correcto, pero en aquel tiempo alguien le dijo, alguien le dijo, quiere creer en Jesús. Jesús está tocando a su puerta. Jesús lo está llamando. Y nosotros escuchamos ese llamado y nosotros vinimos. Nosotros vinimos, ¿por qué? Nosotros vinimos por fe, por fe en Yeshua. Ahora, Yeshua, entonces ahora nos trae a conocer la Torah. Lo mismo pasaba aquí. Todos esos gentiles, que todos esos dispersos habían creído al anuncio de los apóstoles, habían creído en Yeshua, en Yeshua. Lo primero que ellos habían creído era que Yeshua había muerto y había resucitado. Ellos les habían dicho la promesa vino, Yeshua murió, Yeshua resucitó. Ahora la puerta está abierta para regresar a Israel. Ellos ya habían, ellos habían escuchado esto, pero ya, como les digo, ya se habían infiltrado los antemisioneros con el mensaje torcido de no, no, no. Mejor ir a ir a convertirse al judaísmo, no el plan de Yeshua, no el plan de las escrituras. Es más bien a convertirse que, como les digo, jamás se les había ocurrido. Entonces dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo les hago la misma pregunta y hagámonosla. Yo me la hice, fue la primera pregunta que yo me hice, haciendo, preparando el estudio. La primera que me hago las preguntas soy yo. Yo recibí el espíritu por la Torah o por el oír con fe? Bueno, la Torah ni la conocía en primer lugar. Me decían hasta que estaba abolida. No la mente que no la conocía, sino que me decían que estaba abolida. Sin embargo, yo recibí el espíritu cuando creí en Yeshua, cuando creí en Jesús, cuando lo recibí en mi vida. Ahí fue cuando yo recibí el espíritu. Ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar. Ahora, él, él, siguiendo los pasos, él me ha venido trayendo, madurando en ese caminar hasta, hasta hoy que ya me revela la Torah. Pero el espíritu lo recibió, usted lo recibió. Cada uno de los que me está escuchando. Usted recibió el espíritu por, 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 por escuchar de la Torah o por el oír con fe. Yo sé que todos estarán pensando por el oír con fe porque nunca habíamos oído la Torah. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es recibir el espíritu? Porque muchos de ustedes también dirán, bueno, y yo lo recibí. Yo como sé que sí recibí el espíritu. Vamos a ver qué es recibir el espíritu. Pero yo les digo, hoy nos vamos a centrar nomás en este capítulo, dando el estudio de cada uno de estos conceptos. ¿Qué es recibir el espíritu? Porque en esto también hay muchísima confusión. Muchas personas creen que recibir el espíritu es temblar y hacer un mundo de, de, de cosas hasta muy desagradables, que nunca yo he podido creer que eso pueda ser de, de, del eterno. Pero creen que recibir el espíritu es una cantidad de manifestaciones emocionales y de cosas. No, eso no es recibir el espíritu. Vamos a ver en la escritura qué es recibir el espíritu. Juan 7, 37 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie. Voy a ponerlo acá. Perdón, un segundo. Bueno, mejor me muevo esto. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, aquí está hablando de la fiesta de Sukkot. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, el que cree en Yeshua, pero como dice la escritura, no como dice Roma, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Pujamos atención a estas palabras, porque es que estas palabras se leen tan rápido que uno realmente como que no piensa en ellas. Él dice, el que cree en mí, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿quién es el que siente que van a correr ríos de agua viva? El que verdaderamente reciba el espíritu por haber creído en él. Nosotros yo creo que podemos establecer en una revisión de nuestra propia vida, si lo recibimos o no en ese primer momento. ¿Por qué? Porque si nuestra vida cambió cuando recibimos a Yeshua, a Jesús y nosotros sentimos un cambio absoluto en nuestra vida y ese amor infinito por él, por su palabra, por el eterno, por el Padre. Si todo esto cambió en su vida cuando lo recibió, recibió el espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Nosotros vemos en las iglesias, lo veíamos antes, pues cuando estábamos en la iglesia y todavía hoy, que hay personas, como eso se volvió como algo mecánico, las que quieran recibir a Jesús pasen aquí. Entonces muchas personas pasan simplemente y repiten por repetir, porque alguien los está presionando, pase, vea usted, que mire, pase. Entonces la persona pasa y repite y puede repetir 20 veces que va a recibir a Yeshua en su vida, pero nada pasa, no hay ningún cambio. Como entra, sale, no recibió el espíritu. Aquí nos dice que la prueba de saber si recibimos el espíritu es que del interior corran ríos de agua viva. Eso que sentimos, ese primer amor, ese enamoramiento, esas ganas de alabarlo, de bendecirlo, de proclamar su nombre. Eso es lo que hace que nosotros sepamos que recibimos el espíritu porque de verdad creímos en él. Ahora, una vez que Yeshua estuvo resucitado, una vez que Yeshua resucitó, en Juan 20 a 21 dice, miren que esto es muy interesante, porque vamos a ver como dos soplos diferentes del espíritu. Entonces Yeshua les dijo otra vez, pasa a vosotros, él se aparece delante de los discípulos y les dice, pasa a vosotros, como me envió el padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el espíritu santo. A quienes remitierais los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Bajo un poquito esta luz que no me deja mucho. Entonces, fíjense una cosa, en este momento Yeshua le sopló sobre los discípulos y le dijo, recibid el espíritu santo. Pero ese es el día de Pentecostés. No, él les dijo después que esperaran a la fiesta de Chavuot o Pentecostés para que recibieran el espíritu de Elohim. Entonces, fíjense, este fue como un primer soplo. Como que él sopló y le dijo, recibid el espíritu santo, pero los preparó para que ellos más adelante, en la fiesta de Chavuot, recibieran a través de esa nueva manifestación del ruah, de esa nueva manifestación del espíritu del eterno. Ellos recibieran poder, ellos recibieran la Torah nuevamente. Recuerde que Chavuot es la fiesta de la Torah. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros miramos en nuestras vidas? Porque nosotros venimos de ese, de ese caminar en la iglesia cristiana, donde evidentemente nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, con Yeshua. Miren, muchos, muchos salen de la iglesia, de la iglesia cristiana y hoy son sus enemigos y los insultan y paganos y no sé qué. Miren, esas personas jamás tuvieron un encuentro con Yeshua, jamás lo tuvieron, porque cuando uno tiene ese primer soplo, ese primer soplo, esos ríos de agua viva empiezan a salir de nuestro interior. Nosotros habíamos recibido, cuando tuvimos ese encuentro con Yeshua, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, bajo el nombre de Jesús, porque eso también, en el nombre de Jesús, eso no es, no, en el nombre de Jesús lo recibimos, en el nombre de Jesús fue cambiada en nuestras vidas. Yo vi muchas personas cambiar, pero cambiar radicalmente. Digamos que hay personas que no se nota como tanto el cambio, porque al fin y al cabo, pues digamos que habíamos llevado una vida más o menos, más o menos, digamos, en un balance correcto. Pero yo vi, yo vi en todos los años que yo fui maestra en la iglesia cristiana, yo vi drogadictos dejar la droga en un solo día, yo vi gente sanada, yo vi personas liberadas de demonios, yo vi personas, yo vi todo el poder, el poder de Yeshua. A mí que nadie venga y me diga que es que eso no era, no, sí era, ese era el primer soplo. Ese primer soplo nos, nos, nos puso esos ríos de agua viva, pero ¿cuál es el segundo soplo entonces? El segundo soplo es el que vino a nosotros en un momento dado que está, está anunciado en Ezequiel 37, y ese segundo soplo nos abrió los ojos a la Torah. Fíjense que este primer soplo a los discípulos, este primer soplo a los discípulos le da, le da el poder para ir a, a, a decirles, dice que a quien le perdonare, no que perdonen los pecados, que se lo remitieran los pecados como en el sentido que se, que se, que se ha, como se ha visto siempre, no. Era que ya podían decir que esos pecados iban a ser perdonados por la, por la obra misma de Yeshua. Ese primer soplo lo recibieron los discípulos y los discípulos el día de Pentecostés recibieron ese, ese segundo, ese fuego del Espíritu. Fueron ya bautizados en el fuego. Recuerden que hasta lenguas de fuego cayeron sobre ellos y ellos regresaron otra vez, salieron de allí llenos de poder. Pedro que nunca hablaba, ahí fue donde, donde, donde se echa su, su discurso magistral. Él, ellos, es exacta, es, es un cambio que ya nos lleva con poder anunciar la palabra. En la, en el caso de nosotros, ¿qué ocurrió? Que llevábamos ese primer soplo y recibimos el segundo soplo, que, el que estaba anunciado en Ezequiel 37, los huesos secos de la casa de Israel, donde, donde el Eterno sopla sobre nosotros. Y esos huesos secos se levantan otra vez a la vida. ¿Por qué? Porque llegamos a la Torah. Porque el Padre nos reveló la Torah. Como ahora nos reveló la Torah, ya no somos huesos secos. Ahora volvimos a la vida, porque la Torah es vida. Entonces, todo esto es, es de lo que Pablo está hablando cuando le pregunta a los gálatas. Ustedes recibieron el Espíritu por escuchar la Torah o por creer con fe. Entonces, volvamos otra vez y hagámonos la pregunta. Nosotros recibimos el Espíritu que, por la Torah, no, ni siquiera la conocíamos. Precisamente porque recibimos el Espíritu, ese soplo, ese soplo del Ruah, del Elohim, entonces, y nos reveló la Torah, es que estamos nosotros donde estamos. Es muy importante también entender esto. Recibir el Espíritu está ligado a todo el plan. No es solamente esa parte de soplar y revivir. Es todo un plan. Es todo un plan. Hago un paréntesis para hacer esta anotación, que ya la habíamos hecho, pero la vuelvo a hacer para la persona que apenas está escuchando este capítulo. Recuerde que las cartas, por eso se llaman cartas de Pablo a los gálatas, a los colosenses, a los filipenses, eran cartas. Él no estaba escribiendo un manual, una nueva Torah, ni él estaba escribiendo como un nuevo catecismo, o él estaba escribiendo un manual de instrucciones. No. Él estaba simplemente enviando cartas con problemas muy particulares. Por eso es erróneo completamente hablar de los mandamientos de Pablo. Ah, no, porque Pablo dijo, y la Torah no dice. No, Pablo no puede añadir ni quitar. Pablo en todo esto está hablando Torah. Lo que pasa es que este pueblo de los gálatas se ve que ya conocía el plan muy bien. Cuando él les dice, ¿a ustedes quién los fascinó para alejarse de la verdad? Entonces, ya él les había explicado todo esto que yo les estoy explicando. Ellos ya sabían el plan. Ahora, entonces, volvamos acá. ¿Con qué más se relaciona ese recibir el espíritu? Ese recibir el espíritu lo vemos en Ezequiel 36, precisamente antes de ese segundo soplo, y lo vemos resumido, porque ustedes espero que lo puedan leer en sus casas con mucha atención. Pero vamos a verlo así, rapidito, para no salir un tanto del tema de los gálatas. Miren el plan. En Ezequiel 36 dice, Yo los esparcí por las naciones, fueron dispersados por la tierra. Ya sabemos, allá están los dispersos. Cuando llegaron a las naciones, profanaron mi santo nombre, porque como ellos sí conocían el nombre del Eterno, y llegaron a las naciones a hacer lo que las naciones paganas hacían, entonces dice, yo he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Como que las personas podían decir, oye, y estos no eran los hijos del Eterno, y mire cómo se portan. Eso es como cuando nosotros, ya identificados como hijos del Eterno, empezamos a portarnos mal. Van a decir, oiga, y esta no es la que dice que es hija del Eterno, y mire cómo se portan. Entonces, el Padre dice, yo he tenido dolor de ver cómo ustedes han profanado mi nombre. Mi nombre ha sido profanado por la casa de Israel. Pongan atención que todo esto es con la casa de Israel. Por tanto, dile a la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor. No lo hago por nosotros, lo hago por mi santo nombre. Yo voy a santificar mi nombre que ustedes profanaron entre las naciones. Yo los voy a tomar de las naciones. Yo los voy a recoger de las tierras. Y los voy a volver a traer a Israel, a vuestro país. Fíjense y verá que es lo mismo que está haciendo con nosotros hoy. Entonces dice, voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. Y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es recibir el espíritu. Cuando Pablo le dice, ustedes recibieron el espíritu por escuchar la Torah o por el oír con fe. Entonces, ¿de qué se trata? Esto tiene que ver directamente con el nuevo pacto. Esto no pasaba en el tiempo de los profetas. Esto no pasaba en el tiempo de David. Porque el nuevo pacto no se había cumplido. Apenas si se estaba anunciando el nuevo pacto por parte de, por ejemplo, del profeta Jeremías. Entonces dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire, primero nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese es el primer soplo, ¿verdad? Del que hablamos. Ese que nos hizo que tuviéramos esos ríos de agua viva en el interior. Entonces, nos dio un corazón nuevo, un corazón que alaba y que ama. Y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón endurecido no lo quitó. Y después viene el segundo soplo. Soplo, ¿qué es? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense, ¿verdad? Que lo hice dos veces. Y haré que andéis en mi Torah, en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitarán en la tierra que les di y vienen todo el resto de promesas. Se dan cuenta que es recibir el espíritu. Son los dos toques. El primero que cambió nuestro corazón y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y el segundo que nos reveló la Torah. Vamos a ver, le voy a, le voy a, ahora mencionamos el caso de los egipcios. Pero yo quiero darles este ejemplo, que lo publiqué inclusive en Facebook. Pero les quiero dar este ejemplo para que ustedes entiendan, de una vez y nos quitemos ese problemita de encima, de pensar en el caso de las tales dispensaciones. El que se inventó las dispensaciones, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, ni sabía dónde estaba parado el pobre. Porque, y lo triste es que todo el mundo le creyó. La realidad es que nadie en el plan del Eterno, en las Escrituras, nadie ha sido salvo por obras. Nadie, absolutamente nadie. Ese no es el plan del Eterno. Y un ejemplo, un ejemplo para que podamos entender esto, es el cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, como les dije ahora. Entonces, el Eterno extendió la mano, el Eterno dijo, yo le daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan, no vayan con las manos vacías. Entonces, la pregunta es, ¿Israel, al salir de Egipto, fue salvado por obras o fue salvado por gracia? Entonces, ellos tenían algunos mandamientos, por ejemplo, se sabe que conservaban la circuncisión, el pacto de la circuncisión, pero ellos no, ellos no estaban guardando todos los mandamientos que guardaba Abraham, porque otra cosa es que dicen, ah, pero cuáles mandamientos y todavía apenas se los iban a dar en el Sinaí. No, como vamos a ver ahora, Abraham, que creyó por fe también, guardaba los mandamientos y preceptos. O sea, sí había una Torah, porque la Torah es eterna, ahorita lo vemos. Entonces, ¿Israel fue salvado por gracia o por obras? Por gracia, por gracia. Ellos estaban en esclavitud, ellos estaban viviendo una vida terrible, y ellos simplemente clamaron al Todopoderoso, el Todopoderoso los escuchó, y ellos fueron salvados por gracia. Pero una vez que salieron al desierto, el Padre les dio la Torah para que ellos supieran cómo caminar en esa salvación. Ya una vez salvos, el Padre les da la Torah para que ellos aprendan a caminar en santidad. Ese es el patrón. Primero es la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe. ¿Ellos por qué salieron? ¿Por qué salió el pueblo de Egipto de allá? Por fe. ¿Cómo sabemos que salió por fe? Porque la condición que el Eterno les puso, primero ellos no conocían al Eterno, ellos ya habían pasado más de 400 años y no conocían al Eterno. El nombre mismo del Eterno no lo conocían, les fue revelado en ese tiempo. Entonces, ni conocían al Eterno, ni conocían ellos nada de él, pero creyeron, creyeron en él, creyeron en él por su poder, creyeron en él y creyeron en sus palabras. ¿Por qué? Por fe. Cuando el Eterno les dijo, ustedes coloquen la sangre de un cordero en el dintel de la puerta y van a estar a salvo de la muerte de los primogénitos, ellos mataron el cordero, como lo dijo el Eterno, el día que lo dijo y pusieron la sangre en la puerta. Ellos podían entender lo que estaba pasando. No, no lo iban a entender. Pero ellos creyeron, ellos creyeron por fe, creyeron en él, entre por más que les pareciera, pues eso que tiene que ver que pongamos la sangre de un cordero aquí, pero bueno, pero hagámoslo porque creemos en él. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que ellos fueron salvados por fe. Ellos fueron salvados porque Dios tuvo misericordia de ellos. Ellos creyeron a la palabra y al poder y ellos simplemente obedecieron. Obedecieron por fe y no fueron salvos por obras. Nadie ha sido ni será salvo por obras, pero ya vemos que en el tiempo de Pablo ya también existía esa distorsión. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es caminar en obediencia al Padre sin nosotros entender muchas cosas. A mí muchas veces me preguntan, pero cómo es que el Padre nos va a recoger, por ejemplo, como dice Apocalipsis 12, y nos va a llevar al desierto a un lugar que tienen preparado. ¿Cómo va a ser eso? Ay, yo tampoco sé. Yo no sé. Ahí dice, yo entiendo, yo veo en la palabra que el Espíritu trajo a Felipe de un lado a otro, pero yo no sé cómo hizo el Espíritu para traerlo, si vino volando, si apareció y desapareció. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo no le puedo decir una manera, pero lo creo, pero lo creo, ¿por qué lo creo? Porque yo tengo un Dios poderoso y él puede hacer lo que quiere y lo que se le ocurra. Así que no importa si a mí me parece absurdo. Él es el Todopoderoso, así que no hay ningún problema. Yo lo creo. Se da cuenta. Esa es la fe. En los egipcios pusieron la sangre sin tener ni idea de qué se trataba. Nosotros hoy ya entendemos. Nosotros entendemos porque nosotros ya conocemos a Yeshua, porque nosotros ya vemos que él es el Cordero, porque hemos entendido el pacto. Bueno, todo esto, pero imagínense ellos en aquel momento. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos otra vez, volvamos otra vez a Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? La Torá. Antes de que Jesús ya fue presentado. Antes de Jesús solo era una promesa. Ahora Jesús ya era una realidad. Ustedes ya saben que Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó. Esto quiero saber. Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley. Recuerden, yo creo, siempre, y yo misma lo había dicho, que las obras de la ley eran solamente los mandamientos de hombres. No, yo creo que no. Ahora buscando y estudiando muchísimo. Ustedes no saben cuántas horas me lleva a mí. Ahora no días, días, días preparar cada uno de estos estudios. Porque yo me aseguro en las concordancias, yo me aseguro en la enciclopedia, yo me aseguro con todas las herramientas que estén al lado. Yo estoy, yo estoy convencida por lo que dice la misma concordancia que obras de la ley. Eso se refiere en parte a la Torá, al cumplimiento de las de la Torá, pero también al libro que se conoció a través de él, que lo vimos la vez pasada, que se conoció a través de los, de los, del descubrimiento de los rollos del mal muerto, que se llama el más se y ha Torá, que se llama, era la traducción, son las obras de la ley. Tiene el mismo nombre. Entonces, de todas maneras, de todas maneras, hace referencia a la Torá en unos casos, pero hace referencia a los mandamientos de otro en otras. En este caso está haciendo referencia a la Torá. Ustedes recibieron el espíritu porque escucharon la Torá o porque, o porque ustedes creyeron. Bueno, ya hasta ahí lo llevamos resuelto porque creímos y yo creo que esa es la experiencia de todos nosotros. Entonces ya vimos que recibir el espíritu hace referencia al nuevo pacto. ¿Quién? ¿Quién fue el que, el que selló el nuevo pacto? Yesúa. ¿Qué le decía el nuevo pacto? El nuevo pacto nos anunciaba que era el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, que era, que consistía en qué? En poner otra vez la Torá ahora en nuestro corazón, ya no en piedra, sino en los corazones por la obra del espíritu. Pero esto era después de Yesúa, que fue el que selló con su sangre el nuevo pacto o el pacto renovado. Entonces dice, esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios sois que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo estoy repitiendo, ustedes ven que estoy repitiendo varias veces el mismo versículo, pero porque lo trato de unirlo al versículo anterior y al versículo siguiente. ¿Por qué? Porque mire este, este dos y tres unidos. Ustedes recibieron el espíritu por la Torá o por el oír con fe? Por el oír con fe. Tan necios sois que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En otras palabras, ustedes son tan necios que habiendo recibido el espíritu, por haber creído en Jesúa, por haber creído que él murió, que él resucitó, que él vino para llamar a las ovejas perdidas, que para llevarlas de regreso a casa. Ahora ustedes se van a ir a convertir al judaísmo, a hacer todo el proceso que hubieran podido hacer antes de venir Jesúa. Pues si eso era lo que querían hacer o si eso fuera lo correcto, ¿para qué vino Jesúa? Nosotros simplemente nos hubiéramos podido ir todos a convertir a la casa de Judá. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes comenzaron por el espíritu. Ustedes estaban cualquier día en su casa tranquilos, ni siquiera estaban esperando nada. ¿Por qué? Porque ¿qué estaban esperando los gentiles en el tiempo de Jesúa? ¿Y qué estábamos esperando nosotros en nuestro tiempo? Nada. Un día cualquiera, yo sé que todos tenemos una historia donde nos dice, ¿usted cuándo tuvo un encuentro con Jesús? Y dice, no, pues yo estaba en tal parte y alguien me habló y yo iba en el bus o yo iba en tal cosa. Cada uno tiene una experiencia diferente. Pero hasta ese momento estaba bien tranquilo en su vida, en sus pecados, deleitándose en todos los pecados inclusive, hasta que un día él tuvo ese encuentro y recibió el espíritu. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? Ustedes que ni siquiera los iban a recibir allá de convertidos, ustedes que recibieron la verdad por el espíritu, ustedes comenzaron por el espíritu y ahora van a terminar haciendo todos los pasos para una conversión que son mandamientos de hombres, porque la conversión no es, no hay nada en las escrituras que hable de conversiones como vimos al principio. Sigamos. Teniendo el cumplimiento de las, bueno, era como si dijera, ustedes teniendo el cumplimiento de las promesas, ahora se van a convertir al judaísmo siguiendo mandamientos de hombres. Y un mimo que hoy vemos, es que les digo esta carta de verdad que es para nosotros hoy. Yo veo a las personas ahí mismo corriendo a vestirse como los judíos, a dejar a Yeshua, a inventarse que Yeshua es un hombre porque qué pena de los judíos, después de haber tenido la revelación. Yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces, o van de una a convertirse al judaísmo y los he visto, los he visto porque me ha tocado ver estos casos que los obligan, los presionan a que ellos blasfemen contra Yeshua, que lo insulten como dándoles una señal de que ellos sí rechazaron al Mesías, porque la primera condición es que rechacen a Yeshua. Y lo están haciendo porque creen que, ay no, porque a eso nos llamaron y se sienten importantísimos yéndose a la conversión y mentira es que lo que pasa es que hay una ignorancia total de las escrituras. Entonces sigue, dice Gálatas 3, 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace, vuelve y le pregunta, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces en otras palabras, Pablo le está diciendo, pero con todo lo que ustedes han pasado, y en lo mismo nos diría nosotros hoy, pero con todo lo que ustedes han pasado, ustedes, el que les dio el espíritu, que es quién, el eterno, el que hizo maravillas entre ustedes, ustedes no recibieron maravillas. Mire, yo he recibido maravillas desde el primer día, hace como, yo no sé cuántos años, por allá como 35 años o más, que yo tuve ese encuentro con Jesús, yo no he visto sino milagros, sanidades, mi vida entera, los que lo conocen, saben que es un testimonio de un milagro detrás de otro. Yo he visto maravillas y en ese tiempo, yo no conocía la Torah, así que no fue por las obras de la ley. Yo no guardaba el Shabbat, yo no guardaba las fiestas, yo no guardaba nada, pero recibía maravillas, eso es lo que le está diciendo Pablo, pero ustedes vieron maravillas, todavía sin conocer la Torah, solamente por fe, que les está pasando ahora, que se van a, que se quieren ir a convertirse, a someterse a los mandamientos de los hombres. Gálatas 3.6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, saber por tanto, que los que son de fe, son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué Pablo está tomando ahora a Abraham? Fíjense y verá la unión que hacen estos dos versículos. El anterior dice, el que os suministra el espíritu, ¿lo hizo por la Torah o lo hizo por el oír con fe? Ahora le dice, ahora le está volviendo a recordar, la promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham es el modelo mismo de que iba a creer por fe, no por obras. Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Y entonces dice, entonces, los de la fe son hijos de Abraham, porque la escritura había previsto que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, por eso hace que Abraham tenga ese proceso, recuerde, todo lo que fue y será. Si Abraham hubiera sido judío, como se dice hoy, de una manera equivocada, se dice que Abraham, Abraham es judío, Moisés es judío, Isaac es judío, Jacob es judío, ninguno de ellos es judío, ninguno, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés. Entonces, Abraham era un gentil, era un hebreo, era del otro lado del río, se llamaba un hebreo, pero era un gentil. Isaac también, era el hijo de Abraham, él ya había recibido la promesa, pero seguía siendo un gentil. Ya empezaba parte de la promesa del pueblo, viene Jacob, y Jacob es el que es cambiado el nombre a Israel, y de allí es donde empieza realmente el nombre y la identidad del pueblo. Pero, ¿por qué Abraham era un gentil? Como un modelo, para que nosotros supiéramos que el plan de Dios, el pensamiento del Eterno, es que nosotros vengamos a ser sus hijos por fe, no por obras, no por la Torá. La Torá nunca dice, bueno, aquellos los que hagan el siguiente paso, primero, que nieguen a Yeshua, segundo, que aprendan los mandamientos de hombres, tercero, que no sé qué, eso se convierten en judíos, eso no lo dice la Torá. La Torá simplemente, toda la Torá, desde la creación, nos habla de fe. Entonces, por eso dice, que él le había dicho a Abraham, le había dado las promesas, que por fe, los gentiles iban a ser parte de su pueblo. ¿Cuáles fueron las promesas que le dio? Génesis 12, 1, el Eterno le dijo a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, ¿qué quiere decir? No solamente su descendencia más cercana, no solamente las 12 tribus, los hijos de Jacob, todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que le hizo, antes de que viniera la Torah. Por fe, Abraham lo creyó, que su descendencia, su semilla, su cera, su esperma, iría hasta el último rincón de la tierra. En Génesis 22, 17, también dice, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas de los cielos. Le digo, su descendencia va a ser enorme, incalculable. También, entonces, Abraham creyó y obedeció. Ese es el modelo. Es lo que Pablo les está tratando de decir a los gálatas. ¿Cuál conversión a ningún judaísmo? Fíjense el modelo de Abraham. Abraham creyó, pero Abraham guardó los mandamientos. Porque dice Génesis 26, 4, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, la tierra prometida, por en todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense de esta palabra, porque esta palabra es la que utiliza Pablo ahorita dentro de unos pocos versículos. Esta dice, todas las naciones de la tierra, fíjense, no está hablando de Israel, está hablando de las naciones de la tierra, serán benditas en tu simiente, serán benditas en tu simiente, en singular, recuerden muy bien esta palabra, porque ahorita la vamos a ver, cuando Pablo le dice, y le dijo en tu simiente, y no en sus simientes, como se hablará de mucho, y Pablo aclara, que cuando dice serán benditas en tu simiente, se refiere a Yeshua, esa aclaración la hace Pablo, y ya la vamos a ver, pero ya sabemos que está en Génesis 26.4, todas las naciones de la tierra serán benditas en Yeshua, de otra manera, o sea, hay una descendencia física, que viene de Isaac, de Jacob, de las doce tribus, y de los de Judá que quedaron, ellos, ahí están, ellos por derecho propio, son parte de Israel, Judá por derecho propio, es Israel, es parte de Israel, pero los que se fueron, la casa de Israel, y los gentiles que aunque no sean de la casa de Israel, quieran venir, van a ser bendecidos, van a ser hijos de Abraham, por su simiente, por Yeshua, como lo aclara ahorita Pablo, por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿por qué le hizo esta promesa? dice el Eterno, porque Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes, o sea, primero creyó, y después guardó la Torah, ahora, en Génesis 18, 17, fíjense esto, dice, y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham, lo que voy a hacer, así, habiendo, habiendo de ser Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él, todas las naciones de la tierra, o sea, el padre recordando lo que le había dicho, entonces dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después, decir que guarden el camino de Yahweh, que guarden que la Torah, pero la bendición, la adopción como hijos de Abraham, viene a través del su simiente, que es Yeshua, como ya lo vamos a ver confirmado, Gálatas 3.10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera, en todas las cosas escritas, en el libro de la ley, para hacerlas, se dan cuenta lo que yo les digo, las obras de la ley, no es solamente los mandamientos de hombres, también en la Torah, también en la Torah, entonces está diciendo, porque los que dependen de la Torah, están bajo maldición, de quién está hablando, está diciendo que la Torah es maldición, no de ninguna manera, de ninguna manera, Pablo es el primero en saber, como lo dijo, que la Torah es santa, es santa y es verdadera, Pablo sabía, Pablo era judío, era fariseo, era un hombre muy preparado, nadie más como él conocía la Torah, por eso es hasta difícil entenderlo, por lo tanto que sabía, por lo ilustrado que era, entonces, qué es lo que está diciendo, esa frase, porque todos los que dependen, de las obras de la ley, están bajo maldición, bueno, voy a hacer, voy a hacer acá, voy a, un momento, pero voy a leer 10 y 11, para hacer la explicación, porque todos los que dependen, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel, que no permaneciera, en todas las cosas escritas, en el libro de la ley, para hacerlas, y que por ley, ninguno se justifica, para con Dios, es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá, vamos a verlo hasta ahí, vamos a explicar, qué es lo que está diciendo, lo que está diciendo, viene, viene, de Deuteronomio, 20, Pablo está citando la Torah, imagínense, estará diciendo, que la Torah es maldición, no, 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 está citando la Torah, la Torah, en Deuteronomio 27, 26, dice, maldito, el que no confirme, las palabras de esta ley, para hacerlas, y todo el pueblo, dirá amén, entonces, voy a hacer esta explicación, para hacerlo más sencillo, cuando una persona, está guardando la Torah, cuando una persona, está guardando la Torah, y peca por algo, y digamos que, viene guardando, toda la Torah, pero pecó en algo, esa persona, puede venir, y pedir perdón, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, muy claro, en las escrituras, en el Tanakh, antes de Yeshua, el caso de David, y el pecado de David, no fue cualquier cosa, asesinato, adulterio, fornicación, bueno, era un pecado, bien serio, pero, ¿qué pasaba? ¿por qué? ¿por qué David, no fue, no fue condenado, a ser expulsado, del pueblo, ni eso fue un pecado, de muerte, David guardaba, nunca había renegado, de la Torah, nunca le había dado, la espalda a la Torah, ni a su pueblo, Israel, él cometió un pecado, entonces, si usted lee los Salmos, el mismo David, le dice al Padre, le dice, mientras cayese, envejecieron mis huesos, y empieza a clamarle, por perdón, el Padre lo perdonó, le da la consecuencia, de su pecado, pero el Padre lo perdonó, ¿por qué lo perdonó? porque él cometió, un pecado, pero no le había dado, la espalda a la Torah, cuando una persona, ya le dice al Eterno, mire, ¿sabe qué? su Torah, no me interesa, su pueblo de Israel, no me interesa, yo doy media vuelta, me voy del pueblo, me voy, no vuelvo a guardar la Torah, me voy a ir a guardar, a aprender todas las costumbres paganas, ese era un pecado, de muerte, que no tenía solución, en la Torah, no tiene solución, en la Torah, entonces, la palabra dice, la palabra dice, el que no esté en obediencia, a la Torah, está en maldición, ustedes lean, todo el Eternoio 28, y se van a dar cuenta, si ustedes guardan la Torah, estas bendiciones, lo seguirán, pero si ustedes, no la, si ustedes le dan la espalda, a la Torah, estas maldiciones, lo van a seguir, eso es lo que está diciendo, Pablo, recuerden, que los que, 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 o sea, en otras palabras, recuerde, que ustedes le habían dado la espalda, a la Torah, ustedes habían salido del pueblo, ustedes eran ese hijo pródigo, que había abandonado la casa, había abandonado la Torah, se había ido al mundo, y sus placeres, y estaban bajo maldición, eso dice la Torah, eso es lo que está diciendo Pablo, entonces, porque recuerden, le dice, recuerden que la Torah, le faltó decir nomás, recuerden que la Torah, en Deuteronomio 27, 26, solo que en ese tiempo, no estaba dividida la Torah, en capítulos y versículos, pero Pablo, les está citando la Torah, entonces dice, y por la ley, ninguno se justifica con Dios, eso es evidente, porque, que es lo que quiere decir eso, ya les digo, el que, el que, el que guarda la Torah, y peca, puede venir en arrepentimiento, pero el que le da la espalda, la Torah del todo, comete un pecado de muerte, que no tenía solución, en la Torah, no tenía solución, entonces, es lo que Pablo, le está diciendo, a los gálatas, ese pecado de ustedes, era de muerte, solo porque Yeshua, murió por ustedes, como, como es el, el versículo que sigue, ustedes pueden volver, a tener acceso, al pueblo de Israel, pero, pero según la Torah, ustedes no tenían, ninguna solución, ustedes estaban, bajo maldición, entonces, no está diciendo, que la Torah es maldición, todo lo contrario, que si no obedece, la Torah, va a recibir, y le da la espalda, la Torah, va a recibir maldición, pero si la guarda, va a recibir bendición, entonces, entonces, sigue diciendo, porque el justo, por la fe vivirá, Pablo, vuelve y le recuerda, el plan del eterno, es por fe, siempre, si ustedes, no le dan la espalda, al eterno, y ustedes se van de él, y ustedes le dicen, no me interesan, ni sus mandamientos, ni su pueblo, ni nada, olvídense, que eso no tiene solución, no hay una solución, en la Torah, no hay un sacrificio, no hay, no hay nada, que estuviera provisto, para que pudiera, volver a saber, a ser parte del pueblo, entonces, aquí, él está recordando, las palabras de Habacuc, que dice, el justo, por la fe vivirá, entonces, sigue diciendo, en el versículo 12, y la ley, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, ¿qué quiere decir, que la ley no es de fe, que la Torah no es de fe, la fe es, la fe es ese primer paso, para nosotros creer en el eterno, una vez que creemos en el eterno, y somos salvos, él nos da la Torah, para que nosotros sepamos, cómo caminar en obediencia, pero ya la Torah, no es por fe, no es que yo creo, o no creo en la Torah, no, si yo soy parte, ya del pueblo, por fe, si por fe, he sido perdonada, por la fe en Yeshua, a recibir el perdón, porque él murió por mí, entonces el padre, me vuelve a poner, las vestiduras, como al hijo pródigo, y el anillo de poder, y vuelve, y soy una israelita, ahora, ahora tengo que guardar la Torah, ahora ya no por fe, ya no es porque yo crea en la Torah, o no, no, es porque, es, si yo no guardo la Torah, vuelvo a estar en pecado, entonces la Torah, no es de fe, la Torah, es de obediencia, esa es la diferencia, en las palabras, entonces, en Gálatas 3.11, dice, y que por la ley, ninguno se justifica, para con Dios, ya lo vimos, no hay un recurso, en la Torah, para el que le dio la espalda, entonces, entonces, sigue diciendo, en el 3.12, y la ley, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas, en Levítico 18.5, Pablo sigue citando la Torah, en Levítico 18.5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos, y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Yahweh, el sello, el sello, yo, Yahweh, pero, ¿qué es lo que está diciendo, en Levítico 18? Si ustedes, guardan mis estatutos, y ordenanzas, ustedes vivirán, si ustedes no los guardan, ustedes mueren, están en pecado, ustedes, el pecado es de muerte, se dan cuenta, Levítico 18.5, la Torah no es por fe, a ver si yo quiero, a ver si me nace, a ver si mi corazón me dice que sí, no, la Torah es, es de obligatorio cumplimiento, ahora, sin fe, pero sin fe, nadie puede agradar a Dios, nadie puede decir, yo guardo la Torah, pero yo no creo, pero yo no creo en el eterno, yo no creo en Yeshua, yo no creo en ningún recurso, no, yo solamente voy a guardar la Torah, y eso, tristemente, lo estamos viendo hoy, en todas estas personas, que salieron de la iglesia cristiana, que escucharon el llamado, que recibieron, la revelación de la Torah, ese segundo toque del espíritu, y que pasó, inmediatamente, se desviaron como los gálatas, a guardar mandamientos de hombres, a convertirse al judaísmo, a negar a Yeshua, a negar a Yeshua, cuando sin fe, nadie puede agradar al eterno, los que están haciendo eso, lo único que están haciendo, es pisoteando, el plan del eterno, y están cayendo, esos son los que están cayendo, en maldición, y grave maldición, grave maldición, porque todo el recurso, del padre, lo están pisoteando, por seguir mandamientos de hombres, entonces, ahora, por la fe, por la fe, a través de la fe, es que el eterno, se agrada de nosotros, y como viene la fe, por el, por el, como resultado, de conocer la Torah, se da cuenta, no puede estar, el uno sin el otro, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, una persona, que no conoce la Torah, que no conoce las escrituras, esa persona, tiene una fe tan débil, que cualquier cosa, cualquier viento de doctrina, se lo lleva, yo me sorprendo, de errores, tan impresionantes, que yo puedo ver, a través de, a través de Facebook, y la gente convencida, yo le digo, pero donde dice eso, ay no, yo no sé, pero es que, no, como que le sonó bueno, mire, la fe viene, por conocer la palabra, la fe viene por el oír, el oír la palabra, sigamos adelante, entonces, dice, por la ley, ninguno se justifica, el que hiciera estas cosas, vivirá por ella, está citando Levítico, Pablo está citando la Torah, entonces, Pablo no puede haber dicho, que la Torah está abolida, entonces, sigue, sigue, sigue diciendo, sigue diciendo, en el 13, Yeshua, el Mesías, nos redimió, de la maldición, de la ley, de cual maldición, de la ley, hecho, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo aquel, que es colgado, en un madero, de nuevo, Pablo está citando, la Torah, donde dice, que el, que el, que se ha colgado, en un madero, está en maldición, de Euteronomio 21, 23, si ustedes lo buscan, de Euteronomio 21, 23, dice, si alguno hubiere cometido, algún crimen, digno de muerte, escuchen, por qué murió, Yeshua por nosotros, para que miren, el amor tan inmenso, si alguno, hubiere cometido, algún crimen, digno de muerte, y lo hiciera morir, y lo colgara, en el madero, no dejaréis, que su cuerpo, pase la noche, sobre el madero, sin falta, lo enterrarás, el mismo día, como sucedió, con Yeshua, porque maldito, por el eterno, es el colgado, y no contaminarás, tu tierra, que Yahweh, tu Dios, te da por heredar, se dan cuenta, quiénes eran, los que habíamos cometido, el crimen, nosotros, nosotros, Yeshua nunca pecó, Yeshua no tenía, una naturaleza pecaminosa, nosotros éramos, los que habíamos cometido, el crimen, los que estábamos en pecado, los que éramos, dignos de muerte, pero él, tomó el lugar, de nosotros, en el madero, por eso dice, Yeshua, nos redimió, de la maldición, de la ley, hecho maldición, por nosotros, según la Torah, según la ley, nosotros teníamos, que morir, pero Yeshua, tomó el lugar, de nosotros, se hizo maldición, por nosotros, para que, para que, fíjense, el versículo 14, para que en Yeshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe, recibiéramos, la promesa del espíritu, miren esto tan lindo, la promesa de Abraham, ya la vimos, que era que, su simiente, iba, la semilla de Abraham, iba, el esperma de Abraham, iba a ir, por toda la tierra, iba a alcanzar, iba a bendecir, todas las familias, de la tierra, pero, eso era, eso era, como contando, digamos, con que, la casa de Israel, nunca se separara, sino que Israel, siguiera, recibiera la Torah, siguiera en obediencia, en obediencia, y entonces, toda la gente del mundo, como los egipcios, se anexaran, al pueblo de Israel, y entonces, ese hubiera sido, parte del, el plan, ese hubiera sido el plan, Israel, a luz a las naciones, entonces, yo no soy de Israel, pero entonces, yo quiero, guardar el, yo quiero, yo creo en el Dios de Israel, y quiero, y quiero ser parte, del pueblo de Israel, entonces, voy, aprendo la Torah, que es la constitución de Israel, bueno, así hubiera sido, pero, así, pero, recuerden, la casa de Israel, abandonó la Torah, abandonó al Eterno, abandonó la Torah, abandonó su identidad, y se volvió gentil, y pagana, y quedó en un pecado de muerte, entonces, entonces, ¿qué pasa? que la, ¿cómo podía llegar entonces, la bendición de Abraham, a los gentiles? Si, si no, si Yeshua no hubiera venido, ¿cómo hubiéramos podido, nosotros recibir la bendición de Abraham? En la iglesia, se enseña, que, como que, Abraham, Isaac, y Jacob, es para los judíos, pero Abraham solo es para los gentiles, eso no es verdad, la bendición de Abraham la pasó a Isaac, y de Isaac la pasó a Jacob, es una sola bendición, es una sola bendición, y Pablo está haciendo referencia a que nosotros somos los descendientes de Abraham, entonces, entonces está diciendo aquí Pablo, ¿para qué murió Yeshua? Para que la bendición de Abraham pudiera llegar a nuestra vida, porque si ya Yeshua muere por mí, y me permite volver a ser parte del pueblo, entonces yo voy a heredar las promesas de la tierra prometida, yo voy a heredar todas las promesas para Israel, ¿por qué? Porque soy descendiente de Abraham, pero, pero también, pero también tengo que guardar la Torah, porque es la constitución de Israel. Ahora, entonces, y entonces sigue diciendo, para que alcanzase a los gentiles, entonces, bueno, ya explicamos todo esto, otro ejemplo, otro ejemplo que sería muy interesante para los que no lo conocen todavía, que lo entiendan, lo busquen en uno de los estudios, yo lo tengo en varios estudios, no recuerdo exactamente en cuál de todos, pero el número 5 nos habla de las aguas amargas, en la Torah, el número 5 nos habla de las aguas amargas, y nos dice que la, lo tipifica con una mujer que es, que es culpada de adulterio, la casa de Israel fue culpada de adulterio, le debía tomarse las aguas amargas, si la, si la mujer era culpable de su adulterio moría, pero si no era culpable, entonces la mujer simplemente las aguas amargas no la afectaban, que hizo Yeshua en el madero, tomó las aguas amargas por nosotros, porque la Torah se tenía que cumplir, entonces, en Juan 19, 30 dice, a Yeshua le pasan vino, él dice que no, después le pasan vinagre, las aguas amargas, y él dice, dice Juan 19, 30, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, dijo, ah, ya, ya me tomé las aguas amargas, pues, la casa de Israel es culpable, porque él estaba muriendo por la casa de Israel, haciendo, y dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, murió, si ven, entonces, eso, nosotros, entender todo ese proceso, que es puro cumplimiento de la Torah, eso es lo que está, en este momento, Pablo diciéndoles, entonces, dice, hermanos, hablo en términos humanos, sigue diciendo, le vuelve a decir a ellos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, si ustedes hacen un pacto con alguien, y ustedes lo firman, ese pacto es válido, nadie lo puede invalidar, entonces, dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, ahorita le dimos el versículo, verdad, y a su simiente, no dice, a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y esa simiente es el Mesías, por eso yo les decía ahora, esa, la promesa, desde el principio, el eterno le dijo a Abraham, le dijo, la, la, toda la descendencia, todo ese pueblo gentil, todas las naciones, van a alcanzar la promesa, de ser parte del pueblo de Israel, a través de la simiente, que es Yeshua, eso es lo que les está aquí recordando Pablo, entonces, ya sabemos las promesas a Abraham, ya las, ya las vimos, avancemos al 17, esto pues les digo, porque les está diciendo, un pacto una vez hecho, no se puede anular, entonces aquí le dice, esto pues digo, el pacto, previamente ratificado por Dios, para con Yeshua, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, de que está hablando, que ese pacto, que hizo con Abraham, 430 años después, vino la Torah, no abroga, no, 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 no vino para abolir, la promesa que le había hecho a Abraham, eso es lo que está diciendo, porque sabemos que es la Torah, porque está, está dando inclusive, el, está hablando del Sinaí, 430 años después, qué pasó, cuál ley fue dada, 430 años después, éxodo 1241, no lo dice, el tiempo que los hijos de Israel, habitaron en Egipto, fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno, salieron de la tierra de Egipto, salieron a qué, al Sinaí, a recibir la Torah, entonces Pablo les está diciendo, nadie puede dañar, nadie puede quebrantar un pacto, el pacto que el Eterno hizo con Abraham, ni siquiera, cuando se dio la Torah, no era para abolir el pacto de Abraham, no era para abolirlo, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, si, si la, si la Torah, fuera ahora, la que, la que dijera, bueno, hay un recurso, para que los gentiles entren a ser parte de, 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 de Israel, o hay un recurso, para que, para que la, bueno, los gentiles podían ser parte de Israel, pero los que abandonaron la Torah, como la casa de Israel, no, porque ese era pecado de muerte, entonces, si la herencia es por ley, si hubiera habido una manera, de pagar, digamos, un sacrificio, la casa de Israel, para volver a ser parte del pueblo, entonces ya no era por promesa, ya era por ley, pero esto, así no es, no hay un recurso, en la Torah, espero que esto, me lo puedan entender bien, no hay un recurso, en la Torah, para, para, para el pecado, de muerte, ya, ya quedó por fuera, de una y definitivamente, pero dice, pero Dios, lo concedió a Abraham, mediante la promesa, pero Dios le dijo, Abraham, le dijo, sabe que Abraham, mire, aún si, aún si el, si el, ah, bueno, hay un punto, que es muy importante de entender, para que podamos ver la confirmación de eso, cuando, cuando, cuando el Eterno, hizo el pacto, con Abraham, de la promesa, de la tierra prometida, que hizo el pacto de las piezas, que partieron los animales en dos, y Abraham debía caminar con el Eterno, por el medio de esas piezas, pero, ¿qué pasaba? Que si Abraham fallaba, pues, entonces, el pacto se iba, el pacto se iba a destruir, entonces, el Eterno, si ustedes leen todo el, todo ese capítulo, de Génesis, el Eterno, hizo que Abraham, tuviera mucho sueño, por cansancio, le dio mucho sueño, y el que caminó, en medio de las piezas, haciendo el pacto, por nosotros, porque él era la promesa, de la tierra prometida, fue una columna de fuego, que sabemos, por la misma escritura, que es, la imagen visible, del Elohim invisible, que después, nosotros lo conocemos, como Yeshúa, pero entonces, nosotros sabemos, que desde el principio, Yeshúa mismo, es el que está, confirmando, las promesas Abraham, la imagen visible, del Elohim invisible, él es el que le está, confirmando las promesas Abraham, él se recamina, en medio de las piezas, él es el mismo, que después, porque él sabía, que después iba a venir, porque él conoce, el pasado, el presente, el futuro, él conoce todo, entonces, él sabía, que él iba a venir, a redimir, esa casa de Israel, para que pudiera, recibir las promesas, de que habían sido hechas, a Abraham, entre paréntesis, les hago una pregunta, será que Pablo, está hablando, de una iglesia gentil, miren que, en ningún momento, ni siquiera menciona eso, Pablo está hablando, de Israel, y de toda la Torah, y de todo, y de todo lo que concierne a Israel, sigamos en el 19, entonces, entonces, pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? Es decir, como viene diciendo, que la promesa, la ley no la va a cambiar, esa promesa es eterna, y la ley no la va a cambiar, entonces, él les explica, es como si alguien le preguntara, bueno, entonces, ¿para qué sirve la Torah? entonces, él les contesta, él, 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 si ya se dio la promesa, ¿para qué la Torah? Entonces, Pablo le contesta, la Torah fue añadida, a causa de las transgresiones, es decir, para que ustedes sepan, que es pecado, y que no es pecado, para eso fue dada la Torah, pero no tiene nada que ver, con la promesa, por eso, cuando nosotros, primero, somos salvos por fe, y una vez salvos, por fe, y por gracia, recibimos la Torah, para que caminemos, en santidad, entonces, le dice Pablo, fue añadida, para que ustedes supieran, que es pecado o no, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, entonces, no que, no que está diciendo, que ya, fue hasta ahí, y ahora quedó volvida la Torah, no, no, es lo que está diciendo, le dio la promesa, pensemos en los que, en los de antes, antes de Yeshua, pensemos los del tiempo, por ejemplo, de David, o el tiempo de Daniel, o el tiempo de Jeremías, o el tiempo de, de cualquiera de ellos, entonces, en ese tiempo, todavía no había venido la promesa, la promesa de Yeshua, al hacer luz a las naciones, entonces, que, 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 la Torah, que función cumplía allí, la de saber, quien permanecía en el pueblo, y quien no, o sea, por eso sabemos, que la casa de Israel, abandonó la Torah, entró en desobediencia, le dijo a Dios, le dijo al Eterno, no más, no creo más acá, no soy más del pueblo, y dio media vuelta, y se fue, por eso fue añadida, la, la, la Torah, la Torah fue añadida, para el Eterno saber, si ese pueblo, quería permanecer, como, siendo su hijo, o no, es en otras palabras, la Torah fue añadida, hasta que viniera Yeshua, fue añadida, para, para el Eterno saber, quien estaba, en fe y en obediencia a él, entonces dice, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, cuál fue la simiente, a la que fue hecha la promesa, ya vimos que es Yeshua, lo dice el mismo Pablo, y fue ordenada, por medio de ángeles, en manos de un mediador, y el mediador, no lo es de uno solo, pero Yahweh es uno, todo, Yahweh es uno, de qué está hablando Pablo, de la Torah, y es tan curioso, que Pablo dice, que Yahweh es uno, Yeshua dice, que Yahweh es uno, y la iglesia dice, que son tres, es que, es que de verdad, de verdad que, había una ceguera, bastante fuerte, 321, luego, la ley, sigue diciendo Pablo, bueno, entonces, muy bien, entonces la promesa, la Torah, no, no, no es en contra de la promesa, la Torah es para saber, quien permanece o no, en el pueblo, la promesa era para siempre, entonces dice, entonces, la Torah es contraria a la promesa, entonces le dice, de ninguna manera, no, 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 no tiene nada que ver, porque si la Torah, pudiera dar, pudiera vivificar, la justicia, fuera por la ley, es decir, en otras palabras, si hubiera habido un recurso, en la Torah, no hubiera meditado, y eso va a morir, así de sencillo, eso es lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, más la escritura, lo encerró todo, bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Yeshua, fuese dada a los creyentes, ahora, pero como, como había pecado, y había, había mandamientos, entonces, si los que transgredieron los mandamientos, y los que dejaron, y los que le dieron la espalda, entonces, ellos se fueron, entonces la promesa, ya se cumplió la promesa, que le había dado, Yeshua Abraham, de que él sería esa simiente, que facilitaría, que los gentiles, la casa de Israel, volviera a ser parte, del pueblo, 3.23, pero antes de que viniese la fe, dice, antes de que, o pongan la atención, a estas palabras, con razón, Pedro dice, que Pablo, es tan difícil de entender, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados, dice, en la traducción en español, como protegidos, bajo la ley, bajo la ley, encerrados, para aquella fe, que iba a ser revelada, aquí está hablando Pablo, del tiempo antes de Yeshua, antes de que viniese la fe, es decir, antes de que viniese el cumplimiento, de la promesa, de que, recuerden todas las promesas, que habían, antes del tiempo de Yeshua, que un niño, iba a nacer de una virgen, que Luz le iba a resplandecer, a los gentiles, que iban a ser en Belén, bueno, todas las promesas, que habían, que habían acerca de Yeshua, entonces dice, antes de que venga, nosotros estábamos, protegidos, por la Torah, pero entonces dice, estábamos confinados, bajo la Torah, entonces la gente dice, ay si, bajo la Torah, bajo la ley, bajo maldición, esa es la conclusión, no, miren que está diciendo, todo lo contrario, estábamos protegidos, si ustedes buscan, la palabra confinado, en la concordancia bíblica, en la concordancia bíblica, la palabra, no sé si la puse acá, no, no la puse, pero si ustedes lo buscan, la palabra confinados, la palabra es protegidos, por la Torah, encerrados, para que algún día, viéramos esa revelación, es como nosotros ahora, le voy a poner un ejemplo, nosotros estamos esperando, que Yeshua un día, va a volver, y no sabemos cuándo, no sabemos el día, ni la hora, pero sabemos, por ejemplo, que va a ser en un día, de Yom Teru, no sabemos en qué año, pero nosotros estamos pendientes, de la señal, entonces, la Torah, ¿a dónde vemos todo eso? en el Tanakh, la Torah y en los profetas, entonces, esa, el creer en el Tanakh, y en los profetas, nos mantiene, digamos, protegidos, creyendo, 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 hasta el día que ya venga, el día que venga, nosotros vamos a decir, esto era lo que nosotros esperábamos, esto es lo que nosotros estábamos esperando, eso es lo que está hablando Pablo, entonces dice, entonces, la ley, ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Yeshua, entonces la iglesia dice, nuestro hallo, y eso le sonó, como a carcelero, como al, al que, al que da los latigazos, y siempre aprendimos, uy, no es que la ley, es nuestro hallo, ¿qué quiere decir la palabra hallo? en la concordancia, en la concordancia griega, porque aquí estamos hablando de, de, del Nuevo Testamento, la palabra es tutor, o guardián, maestro, ¿se imaginan la diferencia? y lo pueden buscar, porque la palabra hallo, está en el, está en el, número, 38, 0, 7, que es la palabra pedagogo, que quiere decir, el que lidera un niño, el que, el que, el que lleva el niño, o sea, el que conduce el niño, el que lo cuida, imagínense la diferencia, con lo que habíamos aprendido, en la iglesia, entonces dice, la, la Torah, ha sido como nuestro guardián, para llevarnos a Yeshua, lo mismo, nosotros, esperando la segunda venida, ¿cuál es nuestro guardián? la Torah, ¿por qué? porque nosotros, con la esperanza, de ver la segunda venida, del Mesías, entonces nosotros, guardamos la Torah, y la Torah, nos va llevando, nos va llevando, y nos va revelando, poco a poco, por eso dice él, que la, la Torah, fue el pedagogo, fue el tutor, el guardián, para que ellos pudieran, reconocer a Yeshua, ¿por qué? la, porque muchos judíos, si conocieron a Yeshua, porque la Torah, lo sabía, ellos conocían, las señales de la Torah, y entonces, pudieron decir, este es, recuerdan, inclusive los mismos pastores, cuando ven que, que el niño nació, que, que les aparecen los, los ángeles, ellos sabían de las promesas, porque si no hubieran sabido, de las promesas, pues entonces, ¿por qué iban a creer? ellos, entonces, la, la Torah ha sido el guardián, para que, para llevarlos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados, por la fe, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo hallo, o sea, ya una vez, que ellos conocieron a Yeshua, ya, ya, cual día que nosotros, ya veamos la segunda venida, ya nosotros, podemos descansar, de todas la, de todas las, las profecías, de la segunda venida, porque ya se cumplieron, ya no tenemos que seguir mirando, ay, que si será, que será que la luna roja, que viene este año, también es otra señal, ya, ya llegó, ya llegó, ya, ya podemos dejar eso, ya, ya, eso no nos va, pero, pero mientras tanto, ese es nuestro guardián, pues, todos sois hijos del eterno, por la fe en Yeshua el Mesías, cuando ya vino Yeshua, nos dio la posibilidad, de que todos los que creyéramos en él, fuéramos sus hijos, ¿dónde está eso confirmado? Eso está confirmado, muy claramente, en Juan 1, 9, Juan 1, 9, dice, la luz verdadera, que alumbra todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron, más a todos, o escuche, más a todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibimos a Yeshua, a los que creímos en su nombre, nos dio la potestad, nos dio otra vez, el derecho a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es porque nació, porque era el sobrino de Abraham, no, estos no son engendrados de sangre, no es porque, porque hay un decreto, no hay voluntad de carne, no es porque dijeron, como dicen las tradiciones de los hombres, no si usted viene y niega a Yeshua, y aprende el Talmud, y no sé qué, entonces usted se convierte al judaísmo, no, eso así no es, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, es por el eterno, el eterno quiso, que todos los que creyéramos en Yeshua, fuéramos, tuviéramos el derecho, de ser llamados hijos de Dios, eso es lo que está citando Pablo, Pablo dice, pues todos vosotros sois hijos del eterno, le está hablando, todos vosotros sois quién, ustedes los de la casa de Israel, recuerden los galatas, son la casa de Israel, por la fe en Yeshua el Mesías, y sigue diciendo, porque todos ustedes, los que fueron bautizados en Yeshua, de Yeshua están revestidos, o sea, cuando ustedes se metieron en el agua, en la inmersión, en el nombre de Yeshua, ustedes salieron limpios, ¿por qué? porque Yeshua murió por ustedes, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos somos unos en Yeshua el Mesías, es lo que quiere decir, muy importante este versículo, porque, porque entonces, entonces ya, ya dice, ah, no, 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 ya, ya no importa, ya no importa si hay judío, o no hay judío, no, si la casa de Judá, la casa de Judá, nuestros hermanos mayores, debemos amarlos, orar por ellos, respetarlos, porque ellos todavía no nos reconocen, pero nosotros si los reconocimos a ellos, orar intensamente por ellos, y amarlos, porque son nuestros hermanos, hasta que el Padre nos haga, le revela a ellos quienes somos nosotros, pero, pero, en Yeshua, en el sacrificio de Yeshua, fue tanto por el judío, como por el griego, como por el hombre, como por la mujer, no es que ya se acabaron las diferencias, no, sigue habiendo hombres, sigue habiendo mujeres, los hombres son los que lideran, las mujeres podemos hacer esto, los hombres pueden hacer aquello, según la Torah, hay mandamientos para hombres, hay mandamientos para mujeres, eso sigue igual, está diciendo es, que Yeshua murió, por todo sin distinción, todo el pueblo judío de hoy, de hoy, que abandonó, que se llaman hoy seculares, que están inclusive, en el, en muchos, en muchos, en muchas religiones orientales, y que abandonaron la Torah, ellos necesitan al Mesías para volver, no hay otra, otra, otra alternativa, porque ellos si le dieron la espalda a la Torah, aunque sean judíos, no importa, entonces, no, no hay distinción, y si vosotros sois del Mesías, dice, linaje de Abraham sois, es decir, si nosotros, escuchamos la voz de Yeshua, que Yeshua dijo, yo solamente vine, a llamar a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, entonces, si oímos la, la voz de Yeshua, somos parte de, somos ovejas perdidas, de la casa de Israel, pero si creímos en el Mesías, y si, y si, y si entendemos, que el Mesías murió, en el lugar nuestro, y que él, en la, en el, en el, en el bautizo, nosotros salimos, de esa inmersión, siendo, ya, unas nuevas criaturas, renacidos en agua, renacidos en el espíritu, porque también recibimos el espíritu, somos una nueva creación, que podemos estar, ser parte de Israel, que debemos venir, a guardar la Torah, ahora, para vivir en santidad, somos linaje de Abraham, nosotros, porque muchos, 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 eso se ve todos los días, las personas, que vienen, vienen del cristianismo, vienen del mismo caminar, de nosotros, los que escuchamos, la voz de Yeshua, y los seguimos, y somos las ovejas perdidas, de la casa de Israel, pero cuando entienden todo, y entienden la Torah, entonces, ya creen, que no son linaje de Abraham, sino se visten, como judíos, y si no caminan, como judíos, y si no utilizan, 20 mil palabras, en el, no ni 20 mil, no, tres o cuatro, no más, que se saben en hebreo, y eso se vuelve, eso se vuelve algo, que de verdad, está molestando, a la casa de Judá, mucha, esta semana, esta semana, y claro, no, no estoy diciendo, porque eso fue bien doloroso, me escribió, una persona, un judío, de la Argentina, me escribió, a través del, del mensajero, del mensaje interno, del Facebook, y, y me nombró la madre, pero con todas las palabras, había, y por, además, pues una boca, como de alcantarilla tenía, pero estaba muy, muy ofendido, además, no sé por qué conmigo, si yo no utilizo nada de eso, pero, pero como los cobardes, vienen con las mujeres, no con los hombres, entonces, se vino conmigo, y muy ofendido, muy ofendido, que por qué se estaban vistiendo, como ellos, y por qué, y yo lo entiendo, no, pues claro que no le entiendo, el insulto, eso sí le dije yo, que su boca de alcantarilla, no, no era digna, de, 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 de él se llamara, tampoco un hijo del eterno, pero de todas maneras, yo le entiendo su punto, ellos están viendo, es como que, como que están ridiculizando algo, ¿por qué? porque no han entendido, que nosotros, como casa de Israel, somos el linaje de Abraham, también, y esperamos, y si conocemos el proceso, nosotros debemos esperar, que el padre primero, nos, nos restaure, nos lleve a la obediencia, a la Torah, ya puso la Torah en nuestro corazón, él nos vaya enseñando, la Torah, nosotros empecemos a caminar, en santidad, y cuando sea el tiempo, que el padre tiene preparado, él le va a revelar, Jesús a la casa de Judá, como dice Zacarías 12, 10, y después, como dice Ezequiel 37, unirá el palo de Judá, y el palo de Efraín, o la casa de Israel, en un solo palo, y entonces vendrá el Mesías, pero es que nosotros, como no se conoce, la Torah, precisamente, como no se conoce, el proceso de fe, y de las promesas, sino que se quiere, hacer las cosas, en la carne, por eso dice, ustedes habiendo empezado, por el Espíritu, quieren terminar, por la carne, ustedes creen, que ponerse un vestido, de ortodoxo, eso los hace, eso los hace herederos, y de la promesa, y linaje de Abraham, no lo necesitamos, nosotros somos, la casa de Israel, la capa de José, era de muchos colores, nosotros no nos tenemos, que vestir, como la casa de Judá, nosotros tenemos, que seguir vestidos, de una manera decente, nosotros tenemos, que seguir con nuestro, con el plan, con la parte del plan, que a nosotros, nos corresponde, sigamos entonces, que ya vamos a terminar, o ya terminamos, más bien, y si vosotros, sois del Mesías, linaje de Abraham, sois, y herederos, de las promesas, ni se tienen, que convertir, al judaísmo, ni tienen, que vestirse, como judíos, ni tienen, que ir, por cosas, de la carne, ni negar a Yeshua, ni decir, que Yeshua, es un hombre, para agradar, al pueblo judío, no, Yeshua no es un hombre, Yeshua es eterno, no hay un hombre, que pueda ser eterno, y acabamos de ver a Yeshua, caminando entre las piezas, la imagen visible, de Elohim, caminando entre las piezas, presente con Abraham, dándole, dando las promesas, presente dos veces, con Abraham, en la tienda, se comiendo, compartiendo con él, así que, Yeshua es eterno, nosotros tenemos, es que conocer, las promesas, conocer la promesa, de Abraham, y esperar, el cumplimiento, la próxima semana, entramos en el, en el capítulo, número cuatro, que, si el de hoy, tenía cosas para aprender, el número cuatro, ustedes no pueden creer, es donde viene, esa alegoría, que se hace entre Agar, entre Agar y Sara, que esa es una distorsión, completa, como se ha visto, así que los espero, la próxima semana, para que continuemos, yo les ruego, que ustedes vuelvan, a escuchar este video, lo escuchen varias veces, paren, lean, reflexionen, es muy importante, entenderlo, pero les resumo, solamente una cosa, ni Pablo, habla contra la Torah, todo lo contrario, cita la Torah, en todo el capítulo, ni Pablo, habla de una iglesia gentil, todo lo contrario, está hablando, de las promesas, de Abraham, para Israel, y Pablo, de esta, está completamente, correcto, en la Torah, ese cuento, de que el Nuevo Testamento, hay que desecharlo, porque es que Pablo, las barbaridades, que dijo Pablo, no vienen, sino, de personas, que no conocen, las escrituras, así que, los invito, a que sigamos, esta reflexión, a que sigamos aprendiendo, que el Eterno, los bendiga, nos guarde, nos bendiga, yo me incluyo, en esa bendición, yo me incluyo, en esa bendición, que el Eterno, nos bendiga, y nos guarde, que el, el haga resplandecer, su rostro, sobre nuestras vidas, que nos llene de paz, que nos dé su bendición, que nos dé su mano, que la necesitamos, cada día más, Shalom, Shalom, y Laila Tov, Shalom. Shalom.